¿Y te interesa ser el mejor de la historia? ¿Es un objetivo? No, la verdad que no. El hecho que ya solo se hable de las cosas que se dicen de mí o cómo pueda llegar a acabar después de mi carrera, ya está. Pero yo no me propuse nunca ser el mejor de la historia, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Lo que te decía antes, yo cada vez que empiezo un año intento de ganar todo, de dejar todo cada vez que salga de una cancha, de dar el máximo para mis compañeros, para mí, y nada más, no pienso en querer ser el mejor de la historia, porque tampoco, como decíamos antes, no me cambia nada. Yo quiero superarme siempre, y no compito con nadie porque, como te dije antes, no compito para ser el mejor de la historia, sino para superarme año y tercer año, intentar de mejorar lo hecho anteriormente y de seguir ganando. Cuanto más títulos se gane al final de la carrera, mejor y obviamente ganar con la selección, que sería lo máximo, porque todavía no se me dio.